Bueno, muy bien, continuamos en esta mañana de Cruzando Redes cuando pasan 28 minutos de las 10. Bueno, otro de los temas que contábamos hoy tempranito en la mañana, cuando comenzábamos este Cruzando Redes, tenía que ver con la Unión Cívica Radical y tenía que ver con este que va a tener, no va a presidente. En este caso, bueno, aparentaba, digo, uno podía entender que el radicalismo va a tener alguna interna. Estábamos ahí, estábamos en la fecha de las internas de radicalismo, que tuvo mucho movimiento en las últimas semanas. Y habló de radicalismo prácticamente y solo, ¿no? Hablando de sus internas, de sus candidatos, de sus dirigentes, etcétera, en toda la provincia de Buenos Aires. Pero en Pebajo tendrá una solarista, se hablaba de dos listas, bueno, finalmente habrá una solarista que la encabeza, todavía no está oficializada, faltan unas horas, pero bueno, ya está todo en marcha para que Graciela Gostinelli sea la nueva presidenta de la Unión Cívica Radical y está en comunicación. Graba, ¿cómo va? Buen día, gracias por atendernos, felicitaciones. Hola Daniel, buen día, bueno, buen día a toda la audiencia, muchas gracias por este saludo. Bueno, como vos decías recién, la lista se presentó el día viernes, el día viernes 11, antes, bueno, 23.59 horas había que subirla al comité, a la junta local, y por supuesto que la junta provincial toma conocimiento inmediatamente. Así que bueno, se presentó la lista y ya estamos esperando que se oficialice, que todavía no está, porque tienen que hacer la revisión pertinente para oficializarla. Así que estamos en la espera. Bien, Graciela, en principio iba a haber internas, una lista iba a tener la Andrea Lluge de candidato y la otra iba a ser la lista que ibas a encabezar, vosotros lo sabíamos todos, que se había conocido públicamente, inclusive, digo, ¿qué hizo que finalmente el radicalismo tuviera una sola lista en Pobajó? Bueno, mira, Andrea tomó, sí, en un primer momento, bueno, ya habíamos hablado las dos desde un principio, que iba a haber dos listas, después Andrea toma conocimiento que tiene que asumir como concejal en reemplazo de Cruz Ferri, y bueno, ahí fue el momento oportuno para acordar, y Claudio Fadón, que estaba en un principio, iba a ir en la lista con Andrea, acordamos, y Claudio Fadón le cede el espacio a Ignacio Lisiaga, que iba como vicepresidente, por lo tanto, Claudio Fadón quedó como vicepresidente en la lista mía. Bueno, bien, lista de unidad en el radicalismo local, que no es poco, digo, ¿no? No, no es poco, además, bueno, vos sabés que el radicalismo tiene que tomar, repuntar, estamos, si bien estamos en un momento muy difícil para trabajar, pero bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer igual, y por supuesto, todavía no se sabe ni siquiera cuándo vamos a asumir ni nada, en este contexto es como que está todo en el aire, no sabemos cuándo vamos a asumir, no sabemos cómo vamos a continuar, porque todo depende de este contexto que estamos viviendo. Así que, lo importante es, bueno, renovar el radicalismo, recuperar, yo creo que de toda caída uno se tiene que levantar y seguir, porque así es la vida y así tiene que ser. Sí, tal cual. Bueno, y estamos decididos con un gran grupo de gente que hemos conformado, seguir, levantarnos y seguir por un radicalismo cada día mejor, y trabajando para Pehuajó y el partido. Bien, gracias. ¿Quiénes más componen la lista? Mira, los primeros cargos está, bueno, Claudio como vicepresidente, tesorero está Luciano Presti Filippo, Florencia Pereira está como secretaria, María Elena Maya como primer vocal titular, Ignacio Lisiaga, hay después más para los vocales titulares y suplentes, bueno, hay docentes, por supuesto que se han sumado muchos docentes, se ha sumado gente que hace mucho tiempo que está en el radicalismo y que estaba un poco retirada, que estaba con otras actividades, y bueno, y hemos estado conversando, acercándonos, y bueno, yo creo que hay que sembrar el lema de que hay que levantar el radicalismo, trabajar por Pehuajó y acompañar este terrible momento que estamos viviendo. Sí, claro, en el mundo, ¿no? Ninguna duda de eso. Graciela, digo, bueno, cuando uno se propone dentro de lo que es la política, te propusiste ser presidente de la Unión Cívica Radical, ¿llegó más rápido de lo que vos pensabas? Sí, quizás, la verdad que sí, llegó más rápido, cuando se evita la interna, por supuesto que esto facilitó, la decisión de Andrea también facilitó esto, por supuesto que nos sumaremos todos a seguir trabajando, nosotros, si bien estábamos trabajando mucho por Zoom, estábamos haciendo reuniones con mucha gente que estaba trabajando conmigo, y tenemos un montón de proyectos ya pensados para Pehuajó, para los pueblos, y hay comisiones de trabajo ya pensadas, con algunos proyectos, cada comisión a su interior es como que fue armando algún proyecto, que bueno, en el caso que hubiera habido interna, se iban a compartir estos proyectos y se iban a ofrecer, si hubiera sido Andrea la presidente, por supuesto que los proyectos iban a estar ahí para acordar, o para tomarlos o para dejarlos, porque yo creo que hacer política hoy son disensos y consensos, y bueno, respetándonos entre todos, así que bueno, yo invito a toda la gente que estaba trabajando con Andrea a trabajar en el radicalismo, a abrir sus puertas, cuando podamos, ahora el comité no está abierto, estamos esperando que el Ejecutivo nos responda, porque habíamos presentado una nota solicitando la apertura del comité, con un protocolo como corresponde, más que nada para atender por ahí algunas necesidades de la gente, con ropa, con alimentos y esas cosas, así que cuando el Ejecutivo nos responda a la nota, quizás se pueda abrir en las puertas del comité para empezar a trabajar ordenadamente y con el protocolo como corresponde. ¿Por dónde van los principales proyectos de los cuales hablabas? Pensando de cara a futuro del radicalismo poagense, ¿por dónde van? Mira, hay proyectos, hay una comisión de turismo, hay una comisión de juegos y recreativos para las localidades, vecinas, hay proyectos de alfabetización para alfabetizar chicos en los barrios, va a haber talleres de lectura y de escritura, y para Guanaco habíamos pensado, porque hicimos un relevamiento, y pensamos, hay varios abuelos que no están alfabetizados, así que va a haber un taller de lectura y de escritura para gente grande que quiera alfabetizarse, porque ese relevamiento ya lo teníamos hecho de una encuesta, y bueno, ahora lo retomamos. Mucho se habla en el radicalismo y en todos los partidos políticos de a través de quién llega uno, ¿no? Porque hay pesos pesados del radicalismo local, que hoy por hoy están, no sé si llamados a cuarteles de invierno, pero digo, gente que empezó a dejar lugar la posta a los más jóvenes, ¿no? Esto está claro, uno lo está comprobando en todos los partidos políticos, está pasando esto, digo, pero si tengo que preguntarte de qué rama venís, ¿quién es tu líder o quién fue tu referente dentro del radicalismo? ¿Por la mano de quién llegás a este momento de ser presidente? ¿Con quién te enrolás dentro del radicalismo? ¿O no tenés un referente local con el cual te hayas enrolado siempre? Mirá, yo empecé a militar, vos viste que yo me dediqué toda la vida a la docencia, empecé a militar con el gobierno de César Peña. Sí. Ahí empecé hasta que, bueno, después en algunos cargos yo no podía estar militando, por ejemplo, siendo inspectora de educación, no podía estar militando, me retiré. Yo estuve en la época de César, de Jorge Agostino, en ese momento estuve militando mucho. Después me retiro por los distintos cargos, además tuve hasta un cargo político cuando fui jefe regional, entonces tuve que alejarme y vuelvo a militar para la campaña, antes de la campaña, un poco antes de la campaña de Pedro Goldenberg. Y ahí retomo nuevamente a militar, porque bueno, ya ahí me había retirado de todos estos cargos, solamente me había quedado con un cargo de capacitación, por lo tanto puedo volver a militar. Claro, podías volver, claro, bien. Claro, exactamente. Y ahí retomo más. Así que en realidad, como referentes, mirá, yo tomo a todo el mundo porque como referente hay gente como el doctor Rabazzi, César Peña, Jorge Hansen, qué sé yo, mucha gente, Berruti, mucha gente que ha estado en el radicalismo siempre y son referentes. Yo creo que hay que aprender de todos. Claro, claro, está bien. Se aprende de todos, porque cada una de las personas que hace política te deja una enseñanza y eso es lo que yo voy a tomar. Bueno, el próximo año, y por último y agradeciéndote, Graciela, el próximo año ya tenemos elecciones en la Argentina, esperemos que se puedan realizar, digo, ¿no? En el contexto en que estamos hoy casi parecería imposible, pero digo, como todo hay que pensarlo de cara a futuro, hay que pensarlo. Digo, y ahí legislativas, y Cambiemos está en una situación rara, extraña desde el punto de vista político, con algunas internas bastante feroces o no tanto en otros casos. Digo, ¿cómo ves el radicalismo dentro de Cambiemos? ¿Lo seguís viendo? ¿Cómo lo imaginás a nivel local? Digo, ¿cuál es tu visión? Mirá, yo creo que en este momento y en este contexto yo no sé lo que puede pasar el año que viene para las legislativas, ¿no? Yo creo que nos tenemos que unir y hay que trabajar para los ciudadanos, para el partido y, bueno, y dándolo mejor cada uno. Y si tenemos que trabajar todos juntos, ahí estaremos trabajando todos juntos. Este, pero te digo que es un contexto muy difícil que no nos podemos adelantar mucho porque ni siquiera se sabe, vos pensás, ni cuándo vamos a asumir estos cargos, nada todavía. Claro. Este, no se sabe la interna de la provincia tampoco para cuándo va a ser. Claro, claro, porque hay que hablar de eso, ¿no? También. Exacto, porque por ahí se van a ir corriendo los tiempos. Entonces, es un contexto muy difícil de predecir algo para el 2021 todavía, ¿viste? Pero bueno, yo creo que hay que tener objetividad y... Y tranquilidad, por sobre todo en estos tiempos, ¿no? Exacto. Y hay que pensar políticamente qué es lo mejor, en este caso, para el partido de Pehuajó, qué es lo mejor para la provincia a nivel provincial. Y bueno, yo creo que hay que ser objetivos. Tal cual. Y bueno. Bueno, te agradezco muchísimo el contacto, felicitaciones y bueno, a trabajar. Muchas gracias. A trabajar. Exactamente. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Chao, que tengas buen día. Hasta luego. Adiós. Gracias igualmente. Bueno, gracias a Agostinelli, que será cuando las listas se estén oficializadas, que seguramente va a pasar en pocas horas, la nueva presidente de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Pehuajó, lista de acuerdo, lista de unidad, como ella lo acaba de contar recién, charlando con nosotros en la mañana de Cruzando Redes. Aprovecho, aprovecho para mandar un saludito muy, pero muy especial a la gente de Equimax, que está por aquí con nosotros en la mañana. Lo ven, ¿no? La gente de Equimax que tiene para vos lo que necesite. Mirá. Fíjate lo que es eso. Hay un combo de oficina ahí espectacular. Hay bibliotecas. Es lo que quieras. Fíjate, Equimax en su portada te muestra todo este tipo de cosas que tenés aquí, para mostrarte ahora, en la mañana de Cruzando Redes. Equimax, equipamientos comerciales y oficinas ubicados en San Martín 850. Son nuestros amigos de la mañana. Están aquí, nos acompañan todos los días. Tienen como vía de comunicación el 622505. Allí vas a encontrar en Equimax, por ejemplo, todo lo que quieras. Por ejemplo, a ver, artículos para el hogar. Todos. Pedradera, cocina, lavarropa, aerotromésticos, tanques, televisores, audio, freezer, muebles, etc. Lo que quieras. ¿Entendiste? Bien. Ok. Artículo de repostería. Lo que necesites para trabajar en repostería lo vas a encontrar. Toda línea de moldes, avarín, bandeja, budinera, molde, muffin, pizzeras, placa de panadería. Lo que necesites. Asaderas, etc. Bueno, además, si querés, son distribuidores de la línea Tramontina. Una línea especialísima de Tramontina. La vas a encontrar en Equimax. ¿Qué más te puedo contar? Te puedo contar que hay para tu comercio todo lo que necesitas. Para tu bazar todo lo que necesitas. Entonces, nada. Acercate a Equimax en San Martín 850. Y vas a ver que vas a encontrar todo lo que necesitas. Ahora, 62-2505 es la vía de contacto con la gente de Equimax que nos acompaña aquí en la mañana de Cruzando Redes. Ya venimos en un ratito. Recordá, hace muy poco el intendente anunció, está en prensa municipal ahora también, la información de que los hisopados que mandaron a Bolívar en el día de ayer llegaron nueve, lamentablemente, positivos en la ciudad de Puebajo. Teníamos 28 activos. Nos fuimos a 37. Esta es la información y subieron 40 la cantidad de personas en aislamiento preventivo. Puebajo tiene más de 450 personas en aislamiento preventivo. Esto es para tener muy en cuenta, usar tapabocas, nariz, cuídate, distanciamiento social, etcétera, etcétera. En un ratito vamos a tener también la palabra del doctor José Pichetto. Dale, vamos, ya venimos, dale.